Hola, soy Manolo, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a enseñar cómo activar las herramientas del FR-Sky de la serie Tandem para poder encontrar un modelo perdido. Espero este video sea de gran utilidad. Bueno, continuando con el video, vamos ahora a enseñar cómo se activa el RSS-I y el BFR, que son las herramientas claves para poder localizar nuestro avión. Bien, ¿cómo se hace? Primero vamos a descubrir que en la telemetría nos esté dando todos los valores. Aquí vamos a descubrir los sensores y vemos que sí está efectivamente el BFR 2.4, el BFR 900, el RSS-I de 2.4 y el RSS-I de 900. En dado caso que no se encuentre, que les aparezca solo RSS-I y no le diferencie si es de 2.4 o de 900, se van aquí a la descripción final. Aquí en la descripción final les explica si es el de 2.4 o el de 900. Suponiendo de que no tenga el nombre claro, oprimen acá, editan y cambian el nombre, o le agregan que es de 2.4 o de 900, solamente en caso de que no aparezca. ¿Ok? Bueno, ya sabemos que lo tenemos ahí. Ahora vamos a crear una pantalla extra. En la pantalla extra, pues tenemos varias opciones. Podemos hacerla básica, o sea, con los valores de lectura normal, o podemos hacer una pantalla donde también nos fijen los valores mínimos. Ese punto de los valores mínimos se los voy a explicar en otro video más adelante, porque no solamente se aplica a este tema, sino a cualquier otro valor, tanto de telemetría o del radio. ¿Ok? Entonces vamos ahora a cambiar el widget. ChangeWidget, y vamos a colocar un valor. ¿Y a qué valor vamos a cambiar? Vamos a buscar un valor que va a ser una telemetría. ¿Y qué telemetría es? Primero me gusta colocar es personal. Voy a colocar el RSSI de 2.4. Ok, ahí lo voy a colocar. Me salgo. Ahí ya quedó. Aquí en esta columna voy a usar el RSSI de 900. Entonces aquí le voy a decir que voy a colocar un valor. ¿Y qué valor va a ser? Pues una telemetría. Voy a bajarle un poco el volumen. Perdón. Voy a buscar una telemetría. Y la telemetría va a ser un RSSI de 900. Listo. Ya la tenemos fija. Aquí abajo voy a colocar el BFR de 2.4 y el BFR de 900. Aprovecho para darles una inducción de qué es cada uno de estos valores. El RSSI es la fuerza de la señal. Es el índice de fuerza relativa de la señal. Funciona tanto para 2.4 como 900 y normalmente los da en DBA, en decibeles. El BFR es la calidad de la señal. Lo podemos comparar con que el BFR nos garantiza que mandamos, pongámoslo así, 100 paquetes de datos al receptor. Y de esos 100 paquetes de datos, el receptor nos informa, recibí los 100, recibí 90, recibí 50. Es la calidad de la señal. O sea, los datos que envía el radio, los devuelve el receptor y le informa al radio. Y le dice, de todo lo que usted me envió, de todos los 100 paquetes, recibí los 100 o recibí los 90 o recibí los 50. Valores para tener en cuenta, que es lo que dice normalmente la teoría, que de las muchas teorías que he visto acerca de esto, el RSSI sugieren que sea de 40, o sea, mínimo sea 40 DBA. Es un valor para preocuparse, para decir, oiga, está pasando algo. Y en el BFR, el 50%. Entonces, vamos a activar el BFR, Change Widget, vamos a poner un valor. Y aquí vamos a colocar, ¿qué valor? Es una telemetría. ¿Qué telemetría vamos a colocar? Un BFR de 2.4. Perdón, BFR, aquí está, de 2.4. Listo. Y aquí, a su vez, o sea, estoy colocando 2.4 en esta columna y 900 en esta columna, es lo mismo. Vamos a cambiar el widget. Vamos a fijar un valor. ¿Qué valor es este? Es una telemetría. ¿Y qué telemetría es? Es un BFR, pero de 900. Ya tenemos todo. Ahora, salimos a la casa y, mírenlo, aquí está. Aquí ustedes se dan cuenta que es, que estamos muy cerca y por esa razón nos da 100. Bien, tenemos que alejarnos demasiado y realmente el más fuerte es el de 900, como ustedes lo pueden ver. Y el de 2.4 tiene pequeñas oscilaciones. Esta es la herramienta básica para localizar el avión. Y la pueden usar solamente con su receptor sin GPS, como lo vieron en el video. Pueden localizar el avión solamente utilizando estos indicadores. Espero este video les haya gustado y hasta un próximo video.